Polémico video capta a la Miss Bolivia pateando el puesto de un vendedor ambulante. Rebolo Nacional generó un video que muestra una violenta reacción de la Miss Bolivia Mundo 2018. Vanessa Vargas, que hace volar de una patada el puesto de un vendedor ambulante de empanadas. Las imágenes provocaron la indignación de internautas y de medios de todo el país que reprodujeron la noticia, cuestionando a la ex Miss. El video que circula desde el feriado de Año Nuevo captó solo 10 segundos de la situación que, según las redes sociales, ocurrió el 30 de septiembre, fuera de un boliche en Cochabamba. En el material Vanessa, aparentemente, pelea con su acompañante antes de lanzar la patada. Ante la viralidad de la noticia, Vargas se pronunció en las redes para explicar que una persona malintencionada solo mostró su reacción a la agresión física y verbal que ella sufrió de un vendedor. De pasar a ser la víctima, pasó a ser la villana. El video que circula de mi persona pateando el puesto de comida fue un acto de impotencia después de haber sido víctima de agresión física y verbal. Comienza argumentando la joven en sus historias de Instagram. Uno de los tantos que estaban vendiendo trató de aprovecharse tocándome e intentando sacar ventaja de la situación mientras mi novio comía. Es lamentable que la persona canalla que hizo viral el video tenga solo el fragmento cuando tomo la reacción que cualquier ser humano, mucho más siendo mujer, tomaría al recibir semejante denigración, agregó R. También expresó que intercambió disculpas con el vendedor y lamentó que personas indignas divulguen un video sin contexto y traten de ganar protagonismo a costa suya. Para cerrar la polémica, en las últimas horas igual apareció el vendedor agredido. Que grabó un video para indicar que Vanessa pagó por las empanadas que arrojó al piso. Pero, aclaró, que la mujer se confundió, pues él no fue quien la acosó. No satisfechos con este desenlace, internautas sugieren que las autoridades evalúen una sanción para Vargas por agresión y discriminación.